Hay una cosa que tenemos en común absolutamente todas las personas y esa cosa es la muerte. Antes o después todos nos morimos, seamos anónimos, famosos, pobres o ricos. Aunque, obviamente, cuanto más tarde, mucho mejor. Muchas veces nos preguntamos cómo hubiese sido la vida de una persona que quizá falleció antes de lo que le tocaba, como es el caso de Bob Marley. Y en After Alista te traemos otras nueve muertes que podrían haber sido evitables. El cantante de Ricky, más famoso de siglo XX, podría seguir vivo si no hubiese sido tan fiel a sus creencias religiosas. Bob Marley, como todos sabéis, vendedores de camisetas y carteras de los mercadillos incluidos, pertenecía a la religión rastafari, que no permite que te quites ni una mínima parte de tu cuerpo. Parece que es algo que no va a ser demasiado importante para una vida cotidiana, pero para Marley fue algo crucial. Un día estaba jugando al fútbol y alguien le dio un pisotón muy fuerte. Fue al médico y el resultado fue lo último que se esperaba. Le habían detectado un cáncer en ese dedo que pudo haberse solucionado con una pequeña amputación, pero él se negó. Así que el tumor fue extendiéndose y Bob Marley acabó muriendo en 1981. El actor de Kill Bill fue encontrado ahorcado dentro de un armario con una cuerda atada al cuello y otra a los genitales por intentar aumentar su estimulación sexual con una autoasfixia erótica. Aunque Carradine haya sido uno de los casos más conocidos, junto con el de Michael Hutchens, líder del grupo Inks, no está de mal recordar que cualquiera puede evitar morir ahogado solo con no atarse una cuerda alrededor del cuello. Hans Steininger es uno de los casos más absurdos de la lista. Y es que este austriaco fue famoso en el siglo XVI únicamente por tener una barba tan larga que le llegaba al suelo. Había pasado toda la vida dejándosela crecer, cuidándola y presumiendo de ella, pero un día hubo un incendio cerca de donde él se encontraba y con las prisas olvidó recogerse la barba, tropezó con ella, se cayó y se rompió el cuello. Fue una muerte tan evitable como coherente, como si la mujer con las uñas más largas del mundo muriese por rascarse un ojo, porque si de algo tenía que morir el pobre Hans, tenía que ser de la larga barba que le hizo famoso. Uno de los rasgos más característicos del fundador de la famosa marca de whisky era su mal carácter. Jack se enfadaba con nada y eso le llevó a una muerte que hubiese sido fácilmente evitable. Un día se levantó, fue a abrir su caja fuerte y se dio cuenta de que no se acordaba de la contraseña, así que se enfadó tanto que le dio una fuerte patada. Tan fuerte que le hizo una fractura en un dedo que acabó infectándose y causándole la muerte. Nada de esto hubiese pasado si hubiese contado hasta 10 antes de darle la patada a la caja, o si simplemente hubiese apuntado la contraseña en un papel. Este filósofo, político y escritor vivió en Inglaterra entre finales del siglo XVI y principios del XVII. En sus últimos días el filósofo estaba experimentando con alimentos para demostrar que el frío sí que ayuda a su conservación, así que no se le ocurrió nada mejor que salir a la calle en pleno invierno para meter un pollo en la nieve y esperar a ver qué ocurría. Lógicamente pilló una pulmonía tan fuerte que a los pocos días murió, pero gracias a su sacrificio ahora sabes que puedes congelar esas pechugas que te han sobrado en vez de tirarlas a la basura. ¡Te lo debemos, Francis! El día que Cantinflas murió se paralizaron toda Latinoamérica y España. Mario Moreno había enamorado a miles y miles de personas de habla hispana. Y por qué no decirlo de habla no hispana también, porque el mismísimo Charles Chaplin dijo que era el cómico más grande de todos los tiempos. Cantinflas murió a los 81 años a causa de un cáncer de pulmón, al igual que otros conocidos como los actores Humphrey Bogart o Steve McQueen. ¿Y cómo se evita un cáncer de pulmón? La respuesta es fácil, no fumando. Durante años, la versión oficial del que era considerado el mejor guitarrista de la historia fue una sobredosis a causa de mezclar somníferos y alcohol, pero había versiones que aseguraban que fue por ahogarse con su propio vómito. Tras varias investigaciones se descubrió que fue una mezcla de ambas. Había tomado muchas pastillas para dormir y mucho vino. Y cuando le llevaban en la camilla, giró la cabeza para vomitar y el camillero se la volvió a colocar. Lo que hizo que, sí, que realmente se atragantase con su propio vómito. No podemos saber qué hubiese pasado si el camillero no hubiese hecho nada, porque la sobredosis la había sufrido igual. Si hay una imagen que esté ligada a la ciudad de Barcelona, esa es la de la Sagrada Familia, la catedral que Antonio Gaudí dejó inacabada. Durante los últimos años de su vida, el famoso arquitecto se dedicó única y exclusivamente a su construcción, pero no pudo verla terminada porque murió en 1926, cuando tenía 73 años. Pero bueno, y aunque hubiese vivido hasta 2017, hubiese pasado eso, porque la Sagrada Familia sigue en obras y así parece que va a seguir todavía unos cuantos años. Cuando iba caminando por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, un tranvía lo arrolló y se quedó herido en la calle mientras los transeúntes le ignoraban por sus pintas de mendigo. Según la versión oficial, Elvis murió de un ataque al corazón. Según la menos oficial, fue culpa de una sobredosis de medicamentos. Y según la leyenda más famosa del mundo, no murió y se ocultó bajo varias identidades porque estaba cansado de la fama. Ninguna de las dos primeras versiones era habitable de manera inmediata, pero quizás hubiese llevado otro ritmo de vida y si no hubiese abusado de los medicamentos, la historia del rey hubiese sido distinta y sobre todo más larga. No podemos olvidarnos de una de las muertes accidentales más impactantes de la historia del cine, la de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Estaba rodando la película El Cuervo cuando recibió un balazo que debía ser de fogueo y cuando se cayó desplomada al suelo, el equipo pensó que estaba actuando, hasta que vieron la sangre que le salía del pecho. ¿Qué pensáis? ¿Podrían haberse salvado todas estas personas o es la muerte que le divierte ponerse creativa de vez en cuando?